Medellín me ganó al verde de la montana, comenzó ganando, aquí estaba el uno por cero, Alejandro Vasco, el tiro libre, Medellín, aparece Wilson Mosquera, mano a mano con el arquero, pobre Vargas, ahí se queda. Y el 2-1, tiro libre que cobra Piedraíta, hay un enredo en el área, y Stephen Vargas.